Bueno, muy interesante la plática con el profesor Carlos Romero y nosotros vamos a continuar con más, siempre revisando lo que está pasando en la primera división de fútbol con los equipos que ya van a enfrentar este clausura 2022 y uno de ellos es Firpo. Vamos a ver cómo está preparándose para enfrentar el próximo torneo. Los pamperos de Luis Ángel Firpo siguen su pretemporada en su estadio el Sergio Torres de Usulután, que le ha dado muchas alegrías, pero recientemente tristeza al quedarse en semifinales ante el Benjamín Platense. Los toros se enfocan en realizar una buena pretemporada para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo, conociendo su primer rival, el municipal limeño. Pero qué se hará en lo que resta de esta pretemporada, nos explica su preparador físico, Carlos Cortés. Ahorita estamos casi concluyendo la segunda semana de pretemporada, la primera fue un trabajo de adaptación, este fue ya un trabajo de carga, estamos a doble sesión toda la semana y vamos a ir metiendo ya el trabajo de potencia la próxima semana y como trabajo de velocidad también. Los toros tuvieron como bajas a tres de sus extranjeros, el guardameta mexicano Joel Pituca Almeida, el defensa central colombiano Tardelis Peña y el delantero brasileño Wesley El Tanque da Silva. En esta práctica se sumó Jomal Williams, el único que viene desde el torneo anterior, además su fichaje nacional es Diego Chávez y Gerber Sosa. Ya trabajan desde hace días, con el propósito de acoplarse rápido al equipo que tendrá su primer encuentro en este estadio antemunicipal limeño. Estoy contento porque también conozco a muchos compañeros de los que están, muchos he jugado anteriormente también y pues las expectativas también son altas, ojalá y este sea el torneo en el cual vamos a llegar mucho más lejos. Y pues apresurarnos porque quedan pocas semanas para el inicio del torneo, ya conocemos al rival con el cual arrancamos el campeonato y obviamente sabemos que también necesita de sumar. Creo que esta pretemporada va a ser un poco corta, sabemos que nos tenemos que preparar de la mejor manera, ya conocemos a nuestro rival y bueno, a prepararnos los pocos días que quedan para llegar de la mejor manera al primer partido. Y hablando del rival, ¿qué pensás? No, creo que va a ser un partido bien difícil, sabiendo que limeño se ha reforzado de la mejor manera, los jugadores que han llevado creo que le van a aportar bastante. Sabemos que está peleando descenso, por eso se va a hacer un poquito más difícil, pero bueno, vamos a jugar en casa con nuestra gente y sabemos que tenemos que comenzar con pie derecho. Sabemos que estamos en deuda con nosotros y con nuestra afición, esperamos que este torneo sea diferente, tenemos que ir como tú dices, paso a paso. Primero ahora tenemos a limeño en la primera fecha y esperamos hacer las cosas bien, empezar el torneo bien y terminarlo bien. Los pamperos esperan superar lo realizado en la apertura 2021, en donde lamentablemente se quedaron en semifinales. El objetivo es hacerse fuerte en casa para cumplir los objetivos. Creo que tenemos un buen plantel, un buen número de grupos de jugadores, verdad, nacionales, los cuales están queriendo aportar su granito de arena. Por ende, el torneo se va a volver muy bonito para nosotros como institución, tratar de hacer las cosas bien y acuerpar a los que vengan. Limeño es nuestro primer rival. Como tú dices, también igual ellos han incorporado buenos jugadores. También están peleando por salir de ese último puesto en la tabla acumulada y por eso va a ser un rival difícil. Nosotros esperamos iniciar con pie derecho en casa, que va a ser importante y poder ir sumando desde el inicio. Se está a la espera de los tres refuerzos extranjeros, que en los próximos días se darán a conocer. Los toros de Luis Ángel Firpo están por culminar su segunda semana de pretemporada, con la inclusión de Yomal Williams y sus refuerzos nacionales, Gerber Sosa y Diego Chávez. El equipo enfrentará al municipal limeño en la jornada número uno del torneo Clausura 2022. Para DC4, Tom Coreas.